Muy buenas, soy Marcos Costales y te voy a explicar cómo tener tu propia VPN de manera gratuita y de por vida. Primero, ¿qué es una VPN? Una VPN es una conexión encriptada entre tu PC a otro PC. Todo lo que hagas, todo el tráfico que generes en Internet va a ir a través de esa conexión hasta este PC y va a salir, por ejemplo, cuando pides una página a Google. Cuando Google responda va a volver a este PC y te la va a devolver. Todo esto está encriptado. Eso es una ventaja muy, muy grande. Por ejemplo, tu proveedor de Internet no va a poder saber qué estás haciendo. Tu gobierno no va a poder espiarte. Si, por ejemplo, te vas a una cafetería, a un hotel y conectas a una Wi-Fi pública y una vez que estés conectado, te conectas a tu propia VPN, vas a estar tranquilo. Todo lo que generes va a estar seguro. Nadie va a poder estar espiándote. Otra ventaja es que si este ordenador está en tu red y tiene acceso a una impresora o un disco duro, tú vas a tener acceso a esa impresora y a ese disco duro. ¿Y cuál es el truco? Pues accedemos a nuestro router y vemos que tiene una sección de VPN. Muchos routers la tienen, ¿vale? No todos. La activo y pongo mi usuario y mi contraseña. Aplico y ya la tengo. Mi router está escuchando por cualquier conexión VPN que tenga este usuario y está clave. Un consejo, usa un dominio gratuito. Por ejemplo, en no IP o DAC DNS. Así no tienes necesidad de saber tu IP pública. Y eso es todo. De una manera muy sencilla y muy barata. Espero que os haya gustado. Un abrazo.